¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿y ahora qué vamos a tener? ¿Que esquivar lanzas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Bueno! Vamos a probar a ver si esto le hace algún daño ¡Oh! Cuando le da sale disparado por ahí ¡Ah, mierda! Bueno, por lo menos le quita un poco de vida ¡Uh, las bolitas, las bolitas! ¡Uh, uh, uh! Mierda, una ha dado ¡Lanza otra ráfaga! ¡Mierda, que me ha embultadeo! ¡Oh, oh! ¡Pero dale, hombre! Otra vez las bolitas Venga, venga ¿Qué me va a dar otra vez? No me ha dado Mira que cabrón, ahora se ha ido, no he podido pegarle Otra vez con las bolas, macho Que no tienes más trucos, tío Allá va otra vez Otra vez, me cago en... Qué cansino eres, tío Qué cansino Qué cansino Toma, 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 toma Toma, 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 toma Qué barbaridad de hostias te he metido en un momento, tío Me voy a marear tantas vueltas Madre mía, no, bolitas, no Bolitas, no Menos mal que por lo menos mucha vida no me está quitando por ahora Porque la verdad Que no sé... Mierda Oh, bolitas, bolitas Ah, no Bolitas, no Pedazo, bola Que no sé para qué va... Ole Ahora sí Sí sepa que ha valido A ver Mierda Porque cuando empiezo a hacer este ataque Desaparece Vale Pues empezamos desde el principio ¡Wow! Se está cubriendo Marica Mariquita Mariquita Pirata Aquí, ahora sí Lo hemos pillado un poquito bien ¡Ueh! Pues si todavía no le he jodido la vida ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí sí que iba a hacer un super ataque Que más vale que no me pille Que me parece que va por ahí volando No sé qué está haciendo Porque no lo puedo No lo puedo ni siquiera señalar Para atacarle Ahora sí Ahora sí Pero está con las puñeteras bolas Seguro que alguna me da No Pues me ha dado una hostia Vamos a ver Si podemos Darle una ráfaga de buenas yoyas Sí, aunque él también nos ha dado a nosotros Y nos ha vuelto a dar Anda, que bien Tenemos Cápsulas otra vez A ver Esa mierda del polvito ese No sé qué coño es Pero me da un mal rollo Pero queréis dejar de desaparecer Mamones Otra vez Y si me voy Y me pongo a cargar energía ¡Ay, viene a por mí! Pues sale Volando voy Volando Vengo Vengo Por el camino Yo me entretengo A ver si con esto le quito un poquito Eh, te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé solo durante un ratito Que no te he hecho nada Todo hay que decirlo Ahora sí Que al gigantón este La bola esa Parece que no le está haciendo nada Porque por un momento Lo he tenido en el centro Y no le he quitado nada 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 De nada Ahora Sí, sí, sí Ahora sí Le va bajando poco a poco Pero le baja No te escapes Ven con papi Tú sabes, mi amor Ven con tu mamá Ah, está lanzando algo por la boca Cuando se pone así Ah, como siempre estoy detrás Pues no lo había visto nunca Oye, si es que se pega unos viajes El tío este Se va a un extremo al otro Y como esto lo lanza para adelante Se supone que yo por detrás Le puedo pegar Pues no porque se escapa No porque se escapa Vale, ahí está cubriéndose Con una bola de energía Que me está trayendo hacia él Por algún motivo Que desconoce Pues yo voy a hacer esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Aquí es donde estás Y hay bolas por ahí Persiguiendo Venga, que le queda poco Venga, que le queda poco Macho, que te iba a lanzar un Kame, tío No ¿Por qué lo lanzaste en esa dirección? Tío está en la otra Ahora sí Ahora sí Con un Kamehame Sí, señor No con un puñetacito de mierda Con un Kamehame Claro que sí A ver ¿Cuánta experiencia? ¿Solo 20.000? Pues si me hace falta Más de un millón Para subir un nivel Pero qué desgraciados Piedra, cristal Derecha, temporal Uno ¿Para qué valdrán los cristalitos? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Fusión No, Kamehameha Súper, Kamehameha Venga, chicos Que vosotros os jodéis ¿Rusanos? Pues ni tú Que los voy a querer Venga, que ganamos Sí, señor Sí, señor Muere Hey, toki 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 Cuidado con el pajarito Que lo cargáis No, ¡seguya! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! 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 vuelto ha vuelto a la ciudad de Toki Toki Y vivieron felices y comieron perdices Y vivieron felices 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 y vivencia Y la verdad Pues ya la verdad He visto Gameplays, he visto vídeos De otros youtubers Pero nunca he querido ver El final, nunca he querido ver Más allá de lo que yo mismo Me había pasado el juego Quería que lo que saliera Que fuera una sorpresa Como la transformación del de Nigra este Que ha sido Ha sido bestial No me esperaba una transformación así Y tampoco sé Si hay algún vídeo en el final o no Si me estoy tragando todo esto Y os lo estoy haciendo tragar a vosotros Para nada No tengo ni idea Así que espero que termine pronto Porque madre mía Hay mucha gente para hacer el videojuego Madre de Dios Vale Especial agradecimiento Pues ya no tiene Ya no tiene que quedar mucho Hostia Como mola esa escena La podrían haber puesto a pantalla completa Vale Colaboración de Dimps Venga hombre Terminar Terminar Bandai Namco Venga Hola Goku Venga hombre Venga Ahí ya terminamos Ya terminamos con las letras Venga un final Un final bonito Venga Venga hombre Cúrratelo un poco Que a nadie nos interesan las letras Ni el nombre de quien Haya hecho Nada del juego Si nos la sopla No me jodas Como que siguiente Un video guapo Un video currao Un video bonito Ole 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 Esto si No me jodas No me jodas Que a nadie nos interesan las letras Venga Solo ¿Qué? No me jodas Bien ¿Qué? 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 Lo viso ¿Qué? Lo viso ¿Qué? Le viso ¿Eh? ¿El energía? Sí, ya nos vamos a volver a la época de nuestro tiempo y vamos a hacer una fuerza. ¡Es bien! Si aún haces que el energía de todas las décadas, ¡seguimos mucho más de ellos! ¡No, no! ¡No me hagas! ¡Nos vemos pronto que el el hay más grande en el mundo! A ver, a ver, a ver, a ver. Me esperaba otro tipo de vídeo. Me esperaba un vídeo de finalización, no de que continúa. ¿Va a haber segunda parte de este juego o algo? No me jodas. Ahora ya me quedo con las ganas de ver el siguiente capítulo y ver a ver qué falta, qué pasa. Esto es como una película que te corten el final y te dejen con ganas de mal. ¡Qué cabrones! El paga del taco conado. Eso es lo que le pasa a mi perra cuando pego un grito. Sale corriendo y luego no quiere acercarse a mí, le da miedo. Que no lo hago a propósito, claro, pobrecita, que la tengo aquí durmiendo a mi lado ahora mismo. Malos, fuertes, héroes fuertes. Logro desbloqueado. Bueno, hemos terminado el juego. Esto continúa porque ya no me ha quedado claro. Y ya está. Y con esto hay un bizcocho. No me jodas. Por ahí está la caída sim, por ahí están aquellos dos. Y con esto ya hemos terminado. Pues nada, amigos, me despido rapidito. Antes de que el tiempo se acabe y corte el vídeo, como ya sabéis. Bueno, espero que os haya gustado este último vídeo. Y, bueno, probaré a ver si el juego continúa.